El Escuadrón de Águilas Negras reconoció la labor del suboficial de primera de la Policía Nacional del Perú, Wilder Medina Isique, quien en una acción meritoria de reconocimiento devolvió la suma de 630 nuevos soles, luego que encontrara el dinero en la bandeja de un cajero automático ubicado en el interior de un conocido centro comercial. A verificar se encontró unos billetes en la bandeja de entrega de dinero, 6 billetes de 100 nuevos soles, un billete de 20 y un billete de 10, que hace la suma de 630. Eran las 4 y 30 de la tarde cuando el efectivo realizaba su servicio de patrullaje motorizado en los alrededores del centro comercial ubicado en el Óvalo Santa Elena y fue en el momento de ingresar al local que se encontró con el dinero. El suboficial de primera aseguró que tras el hecho procedió a informar de lo encontrado a los encargados del centro comercial para posteriormente devolver el efectivo al jefe de la caja de la agencia principal del Banco de la Nación. Le pertenece al banco del cajero, no sabemos a qué persona le pertenece, ya en el banco se encargará de hacer las verificaciones. Trascendió que esta no es la primera vez que el efectivo encuentra dinero. No es la primera vez, ya me ha ocurrido en otras ocasiones, en años anteriores, el banco de crédito de Pedro Ruiz también encontré cuando antes estaban los cajeros afuera. En tanto, el jefe de Águilas Negras de Enchiclayo, Rolando Chirinos Moreno, felicitó la acción del voto autorizado haciendo un llamado a los efectivos a seguir trabajando con honestidad y transparencia. Gracias por ver el video.